En este capítulo vamos a ver la banda, ¿verdad? Sí Y vamos a pasear por un poquito de la Provensa Vamos a ver la banda y ya se ve, ya se ve la banda desde la misma autopista, campos y campos Estamos por ladrón, mirad, mirad, campos de la banda por todos lados, a la derecha, a la izquierda Estamos en la Provensa y estamos a fin, bueno, principios de julio, hoy es 1 de julio Es la época perfecta, mediados de junio, mediados de julio para ver la alabanza en la Provensa Hemos llegado ya al Luberón y empezamos la visita a la Provensa Para ver la banda en el Museo de la Lavanda Aquí estamos, hemos aparcado en el parking un poquito más adelante del mismo museo Y hasta aquí tenemos que decir que no hemos visto la banda hasta llegar al museo Bueno, en la autopista, pero bastante antes, pero no en la nacional Con la entrada hay audioguía gratuita y hay en español, en todos estos idiomas 8 euros el adulto y los beques, 4 euros Pues nos vamos del Museo de la Lavanda Es un poco una turistada, pero la verdad es que te explican muy bien los beneficios Cómo se conrea, la historia de la zona de la Provensa Además todo en español, con un audioguía gratis El precio al final, los niños no eran gratis y los otros 8 euros O sea, está bien Y como no, he acabado comprando aceite esencial que me gusta poner en los jabones Y que aprovecharemos Seguimos buscando lavanda sin éxito de momento Por lo menos en la carretera poca cosa vemos Ya lo explicaba en el museo Que los agricultores de la zona están dejando de cultivar lavanda aquí Porque es mucho más rentable, la viña, que es lo que vemos que hay más Viña, el vino da más de sí que la lavanda Ni en carreteras secundarias hay lavanda Y la que hemos visto son cercaditas y bien tapadas Es como si fuera un atractivo turístico y dejaran solo pasar No sé, una cosa curiosa No sé, no me lo esperaba yo así Pero bueno, venimos a Rusillón Que vamos a ver otra cosa que no es lavanda Ya llegamos a Rusillón y ya se ven los colores ocres Que venimos a ver, estas montañas de los ocres Se ven las montañas ya Aquí estamos en Rusillón En el parking reservado para autocaravanas Es de pago, pero en temporada ahora son 4 euros Y en temporada alta me parece que Julia Posto es algo más Pero ahora lo miraremos bien Subiendo la cuestecita, que solo hay una calle Saliendo del parking de autocaravanas Ya llegamos al pueblo en nada, 3 minutos Y es bastante sombreado el camino, por suerte Y el pueblecito ya se ve bonito Pues vamos hacia la señal del Sentier de Zocres Que ahí se ven Y esto está lleno de turismo Lleno, como no hay lavanda Pues venimos a ver otras cosas Porque nos hemos encontrado unos compañeros españoles Autocaravanistas, amigos Y nos han dicho lo mismo Que no hay lavanda Que han preguntado en oficinas de turismo Y pocos sitios Que todavía no hay Algo característico de todas las casas de aquí Con color de ocre Y para ver los ocres 3.50 la individual Y gratuitos, menores de 10 Y ya está Y hay dos rutas La ruta amarilla que es de 35 minutos A la de 50 minutos roja Son las 3 de la tarde Y mirar 1 de julio Sí que es sábado Pero las 3 de la tarde Mirar qué de gente que hay Un río Como veis El camino no es accesible Más que un par de metros a la entrada Hay alguien que está volando el dron Y no se puede Como siempre Gente que se salta normas Esto era una antigua cantera Donde extraían el pigmento ocre Que se utiliza para las pinturas Por ejemplo Que pintan aquí las casas Pues nos vamos ya de aquí Hemos visto a la policía Que ha venido a buscar a los del dron Que encima se estaban jugando un peta Y a ver si los pillan Hemos entrado que no había cola Pero es que mirar la cola que hay Es increíble Para lo que sirve el pigmento de ocre ¿Qué hemos visto? Pues mira Las acuarelas como se hacen Las témperas Con un poquito de yema de huevo Pigmento y agua Pinturas aceite Pinturas acrílicas Para esto sirve Este ocre que hemos visto ¿Qué te parece, no? Bien Hemos salido Y estamos visitando Rousillón Flipamos de la gente Que hay vestida de blanco Otras como esta Que parece una novia De rojo Muchísima gente Llegamos ya al área O parking, mejor dicho Autocaravanas Que no tiene ningún servicio Pero es para las autocaravanas Aunque también pueden los coches Veo Pues llegamos Y ahora ya Vamos a ver Si localizamos la lavanda Con ayuda de nuestra Amiga Loli Que nos ha pasado Un par de localizaciones Antes de marchar Para Barcelona Ya De regreso Pues nos ha costado 4 euros 3 horitas Que habremos estado O algo así Pero yo creo que valen Los 4 euros Ya todo el día Que se paga Por todo el día Pues venga A buscar lavanda A ver si la encontramos Un campo de lavanda No me puedo creer Un campo de lavanda Parca, parca Que tienes parking La parca Por favor Hemos encontrado uno Sí A ver El campo de lavanda Por favor Que ha sido como buscar a Gugali No me lo puedo creer Vamos a hacer una foto Con la autocaravana Campo de lavanda Y autocaravana Que postureo Y encontramos Un campo de lavanda Mirad Oh Que bonito Eh Al lado viñas Que es lo que da Que es lo que da Dinerito Vamos a hacer un poco De postureo Chicos Sí Está nada Rosellón Se ve allí Es la montañita De la izquierda Está nada De rosellón Es lo que tiene El rural gps Que se que te mete Por estos sitios Y encuentras lavanda Postureo ¿Cómo es el postureo? Ah sí Y hasta que no lo sabe hacer Hemos llegado a Menerbs Y aquí estamos Visitando el pueblecito Uno de los catalogados Como los más bonitos De Francia Igual que Rosellón Después de ver la lavanda Y el postureo De Rigor A ver qué tal Menerbs Mirar qué vista Más bonita Desde aquí De Menerbs Bien cuco Voy voy Me echan bronca Que me entretengo Corre Corre Buscar el campo de lavanda Así que encontramos Campos de lavanda Y bastantes Que hay Bajando Eso sí Todo el pueblo Ahora sí Que hemos encontrado Lavanda En la Provenza No sé si lo oís Pero el zumbido De las abejas Es bestial Por cierto Esto es lavandín No es lavanda fina No es la salvaje Esta se planta Y esta se utiliza Solo para detergentes No sirve para hacer Aceites esenciales Y hacer tema de medicinas Y todo esto Eso no sirve Podemos decir que hemos encontrado el lugar con más lavanda de momento Aquí En Menerbs Algo así En francés Menerbs Uno de los pueblos más bonitos de Francia Y con más lavanda que hemos visto Campos por allí Campos por aquí Está todo, todo, todo Lleno de campos En la parte de abajo del pueblo Y muy bonito el pueblo Si lo veis Las murallas El castillo Muy chulo Muy chulo Y estos pillines Pues ya de regreso a la Cucabana Se acabó la Provenza Y se acabó este viaje Se acabaron los capítulos Por este momento Así que hasta el próximo viaje Que no os voy a desvelar nada Pero va a ser Un gran, gran viaje Y largo Y ya veréis No digo más Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!